Natalia Bocio, Secretaria de Educación. ¿Es así? Sí, estamos con Natalia y con Diego. ¿Cómo le va Diego? No lo saludé hoy. Buen día, ¿qué tal? Te saludo al aire. Buenos días, feliz Día de la Patria para todos. ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto. ¿Me reciben bien? Sí. Perfecto, bueno. Como decías, estábamos aquí con Natalia Bocio. Para, bueno, hay consultas. Bueno, primero que nada, Natalia, saludarte y, bueno, que nos cuentes cómo estás viviendo este Día de la Patria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Diego, Andrea, toda la audiencia? Bien, un Día de la Patria diferente, pero siempre se vive de la misma manera, con ese amor a nuestra nación y con ese sentimiento de libertad para ser vivida como corresponde, con respeto, con justicia. Así que yo siempre lo vivo muy especial al Día de la Patria. Bien, del área que te toca en la municipalidad, hemos visto que todas las escuelas, ¿no? Con los chicos en casa, de menor o mayor medida todos han hecho su actividad por este mes de mayo. Sí, nos han llegado un montón de actividades que han realizado a lo largo de la semana, conmemorando justamente este 25 de mayo, como lo decías, desde la Sala Cuna, que te contaba recién que también hicieron sus actividades los chicos desde la casa, desde los más chiquitos hasta los más grandes, y bueno, por supuesto, en todos los niveles educativos. Todo creo que lo van a ver reflejado hoy a través de los medios, que nos dan esa gran mano de poder llevar hoy, ante esta situación de aislamiento social, de llegar igual a todas las casas a través de los medios, con todo lo que los chicos han trabajado, porque más allá de que las escuelas estén cerradas, sabemos que todos estamos trabajando y, por supuesto, fortaleciendo esta patria que hoy nos necesita. A grandes rasgos, Natalia, ¿qué te han hecho llegar los maestros, los profesores en este tiempo de aislamiento? ¿Más o menos todos han podido cumplir con sus tareas de manera virtual, digamos? Sí, mira, nosotros lo que hemos recibido por ahí es la demanda del equipo de orientación escolar, en función de la compañía de aquellas familias que hoy, a través de esta conectividad, y al no tener a lo mejor la posibilidad de, bueno, o teléfonos a correr para descargar todo el material que se envía de manera virtual, o para observar los distintos videos o links que se van pasando para el entendimiento, o no poder tener acceso, ¿no? A una red social nos han hecho llegar esas demandas, a muchas familias se las ha visitado con la trabajadora social, para ver cuáles eran las problemáticas, y estamos llegando a muchas de ellas con el material en soporte de papel, ¿sí? Desde el municipio se le realizan las impresiones de los distintos trabajos que deben realizar, y se dejan en el municipio, tenemos serenos las 24 horas, entonces tienen la disponibilidad de los padres que en el momento que salgan puedan pasar a retirarlos, en muchos casos que no pueden salir de las casas por X motivos, nosotros se los acercamos, y junto con este material en soporte de papel de todos los trabajos que los chicos hacen, también hemos tenido la demanda, por supuesto, de chicos que no tienen los recursos materiales para llevar adelante las actividades, más de todo en el nivel inicial, por ahí, con los materiales para adornar, para hacer collage, que por ahí tiene que ver más con las manualidades, así que también hemos preparado esos artículos y les hemos estado entregando a las familias que lo necesitan. En cuanto a las escuelas rurales, ¿también han podido cumplir con sus tareas? Sí, las escuelas rurales se manejan con un sistema diferente, ellos ya habían trabajado el soporte de papel, que van haciendo entrega de manera mensual, en algunos ya lo entregaron a principio de estas cuarentenas, y van siguiendo los trabajos en soporte de papel, vamos estando en contacto, más de todo con las dos escuelas que tienen el sistema PICOR también, que cada 15 días estamos llegando también nosotros desde el municipio con los módulos alimenticios. ¿Eso está al día, lo de los módulos PICOR? Sí, los módulos PICOR se vienen entregando cada 15 días, que es la modalidad, tenemos también la posibilidad de entregarlo una vez al mes, el problema es por ahí el conseguir todos los alimentos, ¿no?, que también está medio complicado, así que se van entregando cada 15 días, tratamos de que coincidan en todas las escuelas, para hacerlo más ágil también, pero bueno, eso se viene entregando, tengo que agradecer a los directivos de las escuelas, que están siempre a disposición en el momento de la entrega de los módulos, muchos de ellos acompañando en el armado de los mismos, al personal PICOR, tanto agentes como auxiliares, que también ante el llamado están siempre a disposición para cumplir esta función, y acercarla a todas las familias, los módulos, hemos tenido que por ahí para aclarar, en marzo y abril se trabajó el padrón de diciembre con el mismo aporte económico de diciembre, congelaron a ese mes los precios, recién en este mes de mayo tuvimos la actualización del padrón y de los precios en los módulos PICOR, así que ya 71 beneficiarios más se sumaron a los 500 que teníamos, y seguramente yo les comentaba a varios papás que han hecho sus reclamos, que seguro ahora que se fue actualizando se van a incorporar muchos más que no habían entrado en los pedidos, porque bueno, tuvimos muy poquitos días de clase, por ahí no alcanzaron a llegar los pedidos, estamos haciendo todos los reclamos también de manera digital, así que seguramente hoy estamos entregando a 571 niños el módulo alimentario, seguramente se sumarán más para esta próxima entrega. Bien, también sabemos que se ha suspendido el sistema de becas. Claro, con este tema de la suspensión de clases se complica con el tema de becas, así que las mismas estaban destinadas a la compra de útiles, así que por este motivo hemos dado una refuncionalización, por eso digo que hemos ofrecido esto de poder imprimirle los trabajos, el poder entregarle material cuando necesitan, y estar a disposición de las escuelas ante esa demanda para poder acompañar a todas las familias que lo necesiten, y bueno, reintegrados al sistema escolar presencial, veremos de qué manera podemos cumplir o reorganizar o refuncionalizar este sistema de becas, que bueno, que había ya iniciado su proceso de selección, y que bueno, después ante esto tuvo que suspenderse la entrega. Bueno, por último, esta educación presencial que se estima se unificarían ambos años, ¿ya tienen algún comunicado oficial o son todos análisis que se hacen entre ustedes, entre los secretarios de educación? Sí, oficialmente todavía no hay nada, viste que en esto de esta pandemia es un poco un día a día, lo que hoy parece que podría aplicarse, como pasó a lo mejor en Córdoba, que tuvieron que volver hacia pases para atrás, y bueno, nos puede pasar también en educación, así que se manejan muchísimas alternativas, esperaremos el día a día para ver qué se aplica y de qué manera desde la Secretaría de Educación Municipal podemos acompañar ese inicio de clases presenciales bajo el sistema que se haga y cómo podemos acompañar la acreditación de saberes para la culminación de un ciclo y el inicio de otro. Si eso se hace de manera transitoria, si se hacen en conjunto el año que viene, bueno, estaremos siempre ahí al pie de cañón para acompañarlo de la mejor manera. Muchas gracias, Natalia. Por favor, gracias a vos, Diego. Bueno, allí teníamos entonces a Natalia Bosio, ingeniera, muchas gracias. Desde aquí, desde la Escuela 25, ¿no? Recién ha terminado el acto protocolar por este 25 de mayo, así que los molestamos un segundito al Intendente y a Natalia. Bien, Diego, ¿cómo estás afuera? Contame un poquito del clima porque estamos aquí adentro nosotros y está muy bien. ¿Cómo estamos con el viento? Hermoso, hermoso día. El viento es el mismo de estos días, pero uno aprovecha cada instante que tiene al aire libre y todo parece hermoso, pero realmente el sol del 25 hace que este día sea muy, pero muy lindo. Un lunes, un feriado ideal para estar en familia con los nuestros y ojalá aprovechen los números impares para esta caminata de esparcimiento, que la verdad que es un muy lindo día. Lo del viento, con un poco de abrigo y un poco emponchados, como decimos, se va a pasar. Yo lo único que digo es que en el mes de agosto, que es el mes de los vientos, venga sin viento porque ya lo mandó todo ahora, no hace falta. Ya en mayo tiró bastante viento. Es así. Diego, ¿qué va a hacer? ¿Me va a buscar algún locro por ahí? Tengo locro encargado, sí, sí. Le mando un saludo a mi amigo Daniel, que ya debe estar todo en marcha, así que que me espere después de las 13 horas, vamos a pasar a buscar nuestra porción de locro correspondiente. Bueno, le encargo, si llega a dar una vueltita, por ahí, que nos cuente algún tip, alguno que esté preparando un locro, si lo encuentra, alguna notita. Acá Mati me está pidiendo tortasada, Diego. También algo de eso. Bueno, buena tarea. Tenemos un compañero de trabajo que está ahí a full con el locro, veremos si nos da un poquito de bolilla. Y un poquito de locro también. ¿Cómo? Que nos dé un poco de locro también. Sí, acá Mati quiere locro. Mati quiere locro. Yo también, serían dos porciones, así que si quieren no hay ningún problema. Y Mati quiere que encuentre una torta asada por ahí, antes de volver. Las tortas asadas yo creo que van a estar para después de las primeras horas de la tarde. No sé si ya habrá alguna a esta hora. No importa. Esto es televisión verdad, señora, señor. Esto es televisión verdad. Esto es en vivo, nos estamos mangueando. Por mis compañeros vamos a hacer algo. Por mis compañeros podemos hacer un esfuerzo. Me parece perfecto. Estamos al aguardo con ansias de la torta asada también, Diego. Bueno, lo dejamos en libertad. ¿Cómo me dijo? Que sea bienvenida. Y bueno, arrancó pidiendo nomás, ¿eh? Sí, porque para hacer caradura hay que hacer caradura completa. ¿Por qué vamos a andar con medias tintas? Que las cosas sean así. Bienvenida, Andrea, a la familia de Conet. Y un saludo para Hernán, que se está recuperando ya en su casa allí en Morteros. Un saludo para Germán, que debe andar con la olla del ocro. Para todos los compañeros, un saludo. Y bueno, aquí estamos por ellos. Así es, Diego. Muchísimas gracias por la bienvenida. Fue cálida. Sinceramente, lo sentí. Esperamos un nuevo contacto, ¿sí? Bueno, adiós. Si tenemos alguna información, nos volvemos a conectar. Nos vemos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, justo Diego me dio pie para que les cuente. Le mando un beso enorme a Hernán, que se está recuperando, que está en casita. Que el jueves, bueno, fue intervenido quirúrgicamente. Que está muy bien.